Nosotros exhortamos a la denuncia, pero el que tiene finalmente la decisión es el socio, en función de sus propias intereses de seguridad. Ellos dos decidieron no denunciarlo, pero independientemente de que no o si se denuncie, la autoridad no respalda en ese sentido. ¿Ya han dejado de tener empleos, o sea, trabajadores que ya no quieran trabajar por esta situación? En ese sentido, no, porque va directamente al propietario del establecimiento, no a los empleados. Entonces, por fortuna no se han cerrado ningún establecimiento hasta este momento. ¿Cuál es la cuota que le están pidiendo? Son datos que a veces no sería muy conveniente establecerlos precisamente por las nociones de seguridad. Javier, en principales bulevares se ven algunos establecimientos cerrados. Se menciona que algunos son precisamente porque les pidieron derecho de piso, etc. Desconozco cuáles serían, puede haber muchas situaciones que se dicen. La verdad que nosotros no tenemos ningún elemento que nos pueda permitir opinar al respecto sobre esos cierres, o sobre que no se han aperturado. Nosotros no tenemos ningún tipo de dato en ese sentido. ¿Aquí en León? ¿Aquí en León? ¿El León ni siquiera intento? No tenemos ningún tipo de información que nos permita determinar si hubo un intento o ha habido ya situaciones de esa naturaleza. La verdad lo que sí veíamos es que aquí en León el problema era de robo de autopartes a nuestros clientes y a sus vehículos. Pero finalmente en ese sentido no ha habido afortunadamente nada aquí en León. ¿Cuál es el número de sus agremiados en el estado? En el estado 1200.